Una vaina bien Subiendo un poquito la amperaje ahora Oye Yo te di todo mi amor y mar Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces me apagaba De la hora de vivir Si una vez dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Dice el Real Bachalo Pa' lo que está sembrado Que ni llueva Y si llueve Bebemos agua Pero del cielo Escúchala Y yo Sé que un día tú volverás Y tú Que todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces me apagaba De la hora de vivir Más profundo, casi loco Déjenme Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ven que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando Ahora porque no consigo olvidar Déjame Si estoy llorando Cretano Esbalado Procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto le hace bien Al alma Se ha sufrido Perdiendo la calma Y yo quiero olvidar Que tu amor Ya se fue Albertico Si me ven Estoy llorando Es que a solas voy sacando La noticia que ahora vive en mí No me pidan Ni una explicación Si es que no hay ayer Mi corazón La felicidad que ya Vigientes puertas del capotillo Están en sintonía A esta hora Cuarentena Con locomotoras De esta en la casa Hice tanto Y quizás me olvidaré de ti Ahora vamos a desacatar un poquito Atención Dioni Pásame un trago del brugalcito Ache que tú tienes ahí Que le vamos a hacer un libro ahora ¡Síguelo! ¡Decía! Pero es puro Que yo lo quiero Dioni Pásame la botella Y el corazón Apoyo a un pariguayo Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da ¡Síguelo! Y el alma perdona ¡Oye! Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Y si tú supieras que yo Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con pronto cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se para emoción Yo quisiera Esa morena tiene una piel Nota, coño Ya no sé Que el amor Tía Yo no sé Uy Que hace entonces Que entiendo Se pide el amor Cuando acaba Si te la sabe Cántala Sigue centro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre Que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo El que se atreva A aconsejarme hoy Dale que yo le firmo El divorcio Se lo firmo El divorcio Pero de una De los cantalindos Le llaman En manual ¿Te adaptas? ¿O te adapto? Porque se acabó El dinero Se acabó El amor Dímelo Santo Mi pana Joel Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón Zapatillas Y un par de camisas Soy libre otra vez Maríñez El día que puedas Me mandas con alguien Lo que tú quieras Las cosas que me mandas El libro de versos Lunes las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Ahora me voy Pocha pere, me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Dice el Joel Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que pueda Mi gente linda de Cocobongo Estamos en Barahona La perla del sur Mío Con mi Zoom Estaremos por aquí Haciendo un atentado Y no en balada Pisa el cloche Acelera y dale Pido pocas cosas Pido tu memoria Que tú me recuerdes Si aparece un delivery Dígale que me manden un tanquero De robo Para hoy Al pasar los días De mi calendario Yo voy descubriendo Que te quise tanto Tanto para que no pese Los malos momentos Muy por el contrario Ya no hay más pendientes Todo está saldado Y si me preguntan ¡Ay, Bobo! Yo ya hice las pases ¡Que no! Sin arrepentimientos Que haya luz en tu vida Yo quiero Que te hagan feliz Yo pretendo Sentarme y mirar Desde lejos Si me nombran No mires al cielo Y que me guardes En ese rincón Donde guardas Las cosas que fueron Tus sueños Villentes de Salcedo ¡Saludos! Yo camino Lento Los Telomina Los Terreras Villa Consuelo Villa Manía Y yo te Los Juandules Villa Altagracia El Cibao La Zona Azul Barahona San Cristóbal Palenque Pasaron días Gracias por el acojo Están queridos Están amados Y voy a descubrir Solamente un forjador Que trata de llevar Alegría para ustedes ¡Oye! Tanto y sin embargo Tuve mis errores Sé que algún acierto Ya no viene Viquente Fuerte de Peñón A Sopeuni En sintonía Ha saldado Bachalo Vete a contar Que tú no aguantas esto Estás Yo ya hice las pases Llévate de Mickey Sin arrepentimiento ¿Cómo dice? Que haya luz En tu vida Yo quiero Que te hagan feliz Yo pretendo Viva Castillo Sentarme y mirar Desde lejos Que si me nombran No mires al cielo Y que me guardes En el ¿Quién te manda A comerte esa carne? Las cosas Que fueron Tus sueños Se murió En tu vida Yo quiero Que si en la calle Me cruzas De nuevo Me sonrías Y así Desde lejos Pueda ver Que cerramos El cuento Y que me guardas En ese rincón Donde guardas Las cosas De las que te gustan Diva Castillo Mi pan amarillo Y la Castillo Tirando el real Domino Para esta hora La Castillo También la García Hola Angie Yo me he acostumbrado ¿A qué? Al cambio de horario En mi trabajo Al cambio de clima Cuando viajo Al calor del verano Sin locomotora A caminar Con las muletas Cuando me fracturé Una pierna Andando en mi bicicleta Amarillo Y cuando vuelva No me dejes Ay, ay, ay No me dejes Yo me he acostumbrado A la comida Mi gente linda De Filadelfia Saludos tan queridos Los amo Flores de cabeza Cuando atacan Las jaquecas Hasta el divorcio De mis padres He podido Acostumbrarme Yo he podido Adaparme Pero no me acostumbro A no tenerte A pasar un día Sin verte A que pasen Los días Sin tocarte No he podido Acostumbrarme Te derrié en que son hoy Baladas y boleros Jamás A no escuchar Que tú me amas A dormir Sin que no estés A mi lado Yo a eso No me acostumbrado Pa' donde yo me voy Javier No me voy A acostumbrado Si ahora es que Estamos empezando No podrás Olvidar Jamás Un amor Como el mío Atención Castillo Corí del Dios El mío El vos Que llenó Tu vacío Kiko Tu momento Yarna No pere tanto Por Dios Ansiedad No podrás Olvidar Jamás Un amor Como el mío Jamás Y sin llanto Ni pena Hoy te alejas Sin piedad Volveré Alguna vez A querer Y a no perder La verdad Está en mi corazón ¿Y eso qué, Quince Abreu? Ya lo ves Yo supe amar Volveré 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 Alguna vez A querer Y a no perder Solo fui Una aventura más Y algún día Llorarás No podrás Olvidar Alevachalito Jamás Un amor Como el mío Jamás Desafiaste Al destino Mi pana la degrada Mi gente linda De las caobas Iris También están Sinturidad con nosotros Saludos Que pagar Oye Volveré Volveré Alguna vez A querer Y a no perder Solo fui Una aventura más De cielo como Tora Y algún día Llorarás Mucho cariño para Juliana Está de fiesta De cumpleaños Happy Birthday Conmigo Celebrando su cumpleaños En el día de hoy Le llaman El ciego Que canta lindo Y toca precioso José Feliciano Está caliente conmigo Tú oíste Y ese mensaje Que no me responda Solo fui Una aventura más Dale Locomó Y algún día Y algún día Llorarás Y algún día Llorarás Viva Castillo Saludos Y algún día Llorarás Oye mi vida Tú vas a llorar Y algún día Llorarás Mami recuerda Que si tu mejor amiga Te dice que no te opere ¿Por qué? Es porque ella no tiene El dinero Para hacerse la lipo Si te quiere poner Extenciones Póntela Porque al final Ella tampoco tiene Recuerda que en esta Maldita vida Todo el que te critica Tiene menos que tú Llegó el Buki Mayor Como dice Orlando Cachón La cotorra De Bachalo Y el tigueraje De Herrera Una sola fusión Que no Chapeame mami Chapeame mami La mujer mía Maneja la cuenta Hoy resulte cerca Un poquito Muchacho Entre tus hirientes Palabras Estamos en Barahona Ahora mismo Tranquilo Estoy Que no me puedo Contener Peque Y no comprendo Todavía Si me mentí O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo Y eso Estoy Tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas Perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré Dile flaco No niego Es muy cierto Que pequeño Siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste para mí Negra Si de tu boca Salió de carne Acepto Mi derrota De ti Vamos a desrengar Un poquito A Bachalo Ahora El único viejo Que sabe Lo que es comer Burgao Para mantenerse fuerte Quisiera hablarte Quisiera hablarte de amor Y solo me salen versos Quisiera decirte siempre Atención Corídez Si estás en sintonía Dame el uo A ver si le pongo Una cuanta salsita También No me preguntes razón Dale que yo entro Estoy abierto Para quererte no tengo Ni falta Mi hombre tampoco Para quererte Por dentro Te quiero porque te quiero Y no sé si eres malo bueno Hola Candy Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo A veces sueño con verte Durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto Me encuentro con que no hay nada Dale Bachalo Sosua Bonao Santiago Santiago Rodríguez La zona alta Cuando tú eras un príncipe Pero por tu casa Sé que tienes pocos años Dicen que yo soy un cuerero Sé que no tienes nada Ustedes no se imaginan ¿Quién es ese viejito mío? Te cansas Pero ve acá Nosotros somos cuellos Esperando a que comprendas La suerte fue que me la lo amarró Menos De la pata de la cama Que alguien así Te quiera Sube Bachalito Te quiero porque te quiero Y no sé si eres malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo Cántala conmigo Algún día al despertar Podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás ¿Sabes qué? Vale la pena esperarlo Otra más del hombre Maloro Galvez Esa musical del pequeñito Nelson Mese Mira muñeca Recuerda que tú pudieras ser mía Pero al final Tu marido no te deja Escúchala Hace ya tiempo Que quiero decirte Y no sé Una tristeza Que en mí Ya no puedo esconder Ya te escribí en miles tardas Mi drama de amor Cinco tres Sin que llen A me coro Candy Que yo te doy amores Una contesta Y te mantengo a tu marido A tu novio El amante Y el querido Y a tus hijos Vida Hoy te envío Estas La parte del desriengue Para este momento Lo que ustedes están esperando ¡Oye! ¡Dame trompeta! Como un día me dijo Rinald ¡Dálelo como! Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor ¡Pixen! Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad Yo soy tu amigo Ven Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Este encuentro es uno más Estás escuchando Cien canciones Y un billón de recuerdos Desde otra tumba Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Dale que llegan los boleros Y por eso hablo contigo Digo yo Soledad Yo soy tu amigo Ven 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 que vamos a charlar ¡Atención Pocha Pérez! Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Transmitiendo en vivo Locomotora Musical Hola Soledad Desde para ahora Hola Soledad Para el mundo Hola Soledad Aquella tonadita Yo quiero recordar Que fue mi fiel testiga De mi felicidad ¡Para esta hora! Me dio llorar de pena Me dio reír de amor Fue la mejor amiga En dicha y en dolor Le llaman Fernando Baladé Tonadita Que llora Y que canta Y que cuando escucha Manita Suspirar Tonadita Que toda una historia Con sus dulces notas Vengo a reír No es poner boleros Es sabértelo Yo te quiero Yo te siento Y te llevo Como esencia del perfume De una flor sutil Tonadita Que me robas El alma Porque con cariño Me recuerda a ti En esta entrega Vamos a hacer algo diferente Vamos a poner Merengueros Que cantan bolero Para ustedes Llega Eddie Herrera Ay Mujer De lo que usted no conoce Oye Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya no te irás Sube Pero al mirar La realidad Mi alma Llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Oye Como dice Vuelvo a sentir Viquente Linda De Espinal Puro Los de New Jersey Están en sintonía Saludos Dale, 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 dale Tú ya no estás Cerca de mí Porque Quisiera ser como tú Que nada te importa Quisiera ser como tú De riegue para esta noche Sin sangre en las venas Vivir 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 como vives Con puras mentiras Vimpéame esta, Dionis Se está muriendo ya Y ser el rey De la vida Oye, ¿cómo dice? Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Este corte musical Está dedicado Con mucho cariño Para la familia De Los Cuellos De parte de Locomotora Musical Con mucho cariño En especial Para Doña Odulia Donde quiera Que se encuentre Aguanta Tú sabes que esto Es como un tango ¿Verdad? Bien hermano Vine a verte No es para pedirte nada Aunque pobre estoy viviendo Te agradezco ¡Solarío! No saques la cartera No es por plata Que yo vengo Pero dime tú el retrato Nunca le hagas daño A un niño Porque ellos no olvidan Que estamos Decorada lo moderno Estos cuadros Que la adornan Cuestan todo un dineral Ese gran carro En la puerta Esta mansionada casa Dicen lo que progresaste Es al Mírame el favor Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y eso que yo Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato Dione Se levantó Desde el cielo Ah pues tú no caes preso Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar No te puedo perdonar Y mira Porque tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Desde el cielo Dice Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Ni siquiera Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara ¿Sabe cuál es la que falta? El retrato De mamá De mamá Y este corte musical Está dedicado Con mucho cariño Para mi hermano Cándido Donde quiera que se encuentre Nunca olvides De dónde tú vienes Ni para dónde vas Recuerda La humildad Ante todo Oye Yo soy el culpable De tu partida Ay amor Ay amor Yo soy el culpable De tu traición Ay amor Ay amor Ya lo he analizado Con precaución Soy el único culpable De tu razón Y eso que yo estaba Demoraba mucho tiempo Para hacerte el amor Atendiendo Otras cosas De menor valor Y fuertemente Estoy pagando Mi descuido Y ahora vivo Amalgado Por tu razón Amor mío Ay amor Mi pana Eddie Antonio Atención Félix Dímelo Wally El mío Conmigo Personalizado Tioni Aguante Aguante esta bachata Ahora Transmitiendo en vivo Desde Barahona City PJ Loco Motora Vigientelita de Puerto Plata Saludos Tine Que venga Que venga Dile que vuelva Que no me importe A su voto Porque ya la perdoné Que venga Dile que vuelva Que no he dejado De quererla Aunque con otro se fue Que a pesar de todo Yo soñé Que volviera Los de Madrid Saludos Y que ese otro Dile que lo guana era Para amar Para mi bien El suero Y que si vuelve Yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve Yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo La que quiero y querré Ay, ay, ay Y no me importa Si la sé por tomar Que venga Dile que vuelva Que estoy feliz Con la noticia De que el otro La dejó Que venga Que está guardado Para siempre Que en mi vida Un eterno Aquí estamos mi amor Que un refugio Siempre encontrará Tito Flor En mis brazos Dale a Marilis García Y que con ella De nuevo feliz Volveré a ser Y el que tenga sueño Que se acueste Como dice Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Lo que pasa es que todo el que no sabe No sabe que hoy la noche es de balada y bolero Enamorar Transmisión exclusiva Allí Amada mía Eres mucho más Te lo he esperado Tú ser mujer Que habrías soñado Yo soy todo De ti Dime Zapote Has surgido En silencio Orientar hacia ¿Dónde está Coríde? Que no lo siento Con tus ojos De estrellas Y tu voz De consuelo Eres más De una vida Por dejar de ser Tuya Y entregarte Al amor Y eso que Sorinel era Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Dale que estamos preparando algo bacano Viene balada Volumen 2 Con mucho cariño Para la mía personalizada Rinconcito de Jedi Se llama Y seguimos Pullando un poquito Atención Quilvio Mi pana Dionis Está conmigo En asiento de primera Brujo Yo era un muchachito Yo era un muchachito Cuanto murió mi viejo Fue tanta la miseria Que mi viejita Y yo Comíamos llorando El pan mugriente Y duro Y duro Y duro Y duro Por este miseria Mi mano Y duro Con copetines Y el mejor de mis amigos Cuando pudo Me vendió Engreído Me hice el guapo Y me encerraron Entre rejas Y de preso Ni un amigo Me ha venido A visitar Solo el rostro Demacrado Y adorado De mi vieja Se aplastó Contra la reja Para poderme besar Por eso compañeros Con tantos desengaños No me convence nadie Con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre Quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa Su noble ancianidad Me siento tan alegre Junto, junto A mi madrecita Que es el mejor cariño Que tiene el corazón Ese sí que es un cariño Que nadie me lo quita Cariño que no engaña Ni sabe de traición Como dice A usted amigo Que es tan joven Le daré un consejo León Deje parras y milongas Que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Llegó a Huilda Y al perderlo Otro igual no encontrará Y no hagas como aquellos Que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre Ni le importa su dolor Que la matan a disgusto Y recién cuando se muere Se arrepiente Mi gente linda de Bigini Bigini Se cree Complaciendo mi gente linda Mi gente linda Mi gente linda De las Caoba City Que están en sintonía A mi mano La Negrada La Negrada Abuelta Yo te dije que iba a resolver Ya estoy bien ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? En las noches Un lamento Ese soy yo Que me encuentro Junto a ti Muchacho Dice el brujo Que sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que da ausencia de mal Baladas y boleros para hoy Que tú no eres feliz Agárrala aquí, Elvio Mi hermano El Kiwi Donde quiera que se encuentre Sabe que le encanta ese Y dice Dale, ¿qué le pasa? Mi hermano Kiwi Estilo Tienes amor Que hasta de tus recuerdos salí Que todo se acabó Siento Este cruel desvarío de ti Yo no le he dicho a nadie que tú Ni siquiera mal piensas de mí Oye, como sube el picón Pero no es igual para ti Se ve que tú prefieres romper Los lazos que te unieron a mí Cualquiera puede ya comprender Mi gente linda de Brooklyn ¿Qué te pasa a ti? Dale Zapote ¿Por qué? De una vez no confiesas Que hay un nuevo amor Razón Venimos de un tiempo de atrás Por la cual ya no tienes Por la cual ya no tienes Que quererme más ¿Por qué? Si no es que tienes un nuevo amor Para que te olvidases de mí Porque tú no has negado el rumor Vamos subiendo ahora Vámonos con ellas Hoy he vuelto a escuchar Vileni Al silencio gritar ¿Qué es lo que tiene? Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar ¿El qué? Un lamento de amor Sin fin Atención mi flaquita linda Dímelo, dímelo Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Omar Music Atención flaco Chompeame El reloj de cuerda Suspendido El teléfono Desconectado En una mesa Dos copas De vino Y a la noche Se le fue La mano Una luz rosada La imaginamos Vaya los chequeados Para Stephanie Vamos por probar La primera dama La señora De mi hermano Karen Pasa Está con nosotros La noche se le fue La mano Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar Que no anduviera La idea Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos Ternura Que derroche de amor Cuanta locura Problema es lo que hay hoy Que no Para que quieres Que vuelvas Dice Ahora que no siento amor Panchito Comprendiste que te amaba Intentando heridas A mi corazón No hacen falta Las promesas Pues no pienso regresar En tus manos Libre abierto Nunca supiste Amarme de verdad Y ahora Quilvio Ahora No 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 Quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada Ni saber de ti Y ahora Flaco Ahora No 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 quiero nada Es demasiado tarde Para unir de nuevo Lo que antes te di Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Y a la 12 arranco con un set de salsa romántica de una hora Hoy quiero confesar que estoy enamorada Estoy pa' esto Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Clavel Esa negra chula Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas Muchachos Que me hicieron a más ¿El qué? Tanto daño Tanto daño Y esta noche Hoy quiero confesar No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que te vuelvas a burlar Jamás Mi pan abierta tú Ya no quiero que vuelvas A insistir jamás Porque en lo nuestro ya no existe Nada más ¿Cómo así? Y aunque te siga amando No permitiré Que vuelvas a poner un pie En este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente te vieron marchar Comparame con otras Cuando hagas el amor Que sean más ardientes Para ti será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Comparame con todas Las que ocupan mi lugar Y tan solo placer En todas ellas hallarás Comparame con todas Las que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual No quiero que mi error Se vuelva a repetir Es demasiado lo que me has Hecho Y este domingo estamos a nivel de piscina En vano es que regreses otra vez a mí Sabiendo que No nos podemos soportar Comparame con otras Cuando hagas el amor ¿Dónde está la vija? Que sean más ardientes Para ti será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Comparame con todas Las que ocupan mi lugar Y tan solo placer En todas ellas hallarás Comparame con todas Las que puedas disfrutar Sé que saldré ganando amor Porque no soy igual Tengo De contarte algo Que me ahoga en la garganta Y no puedo callar más Algo Que me quema en la cintura Me está desgapando el alma Aprovechala que a las 12 arranco en Salsas Románticas Quiero Que tú sepas que en tu ausencia Otros brazos Mi gente fuerte de orégano Atención Yadira Que hay más Disfrútala Ni siquiera cuando Me toca ir al baño de nuevo Give me one second Me besaron de esa forma Como sabe besaré Lo siento amor La culpa es de la vida De ninguno y de los dos Quizás de tantas noches En que besé tu amor Y te busqué en la almohada Y solo encontré tu olor Lo siento amor La culpa es de la vida En que esto no nos lo aviso Quizás de esos silencios Tan inmensos de los dos De tantas madrugadas Sin hacernos el amor Siento Que haya sido de esta forma Pero más tarde o temprano Te tendrías que enterar Siento Que estos años que vivimos Se nos hayan destruido Pero es mejor terminar Quiero Que comprendas mis motivos Ha sido nuestro destino Y nada se puede hacer Ni siquiera voy Quedándome a tu lado Corraría de mi mente Las caricias en mi piel Lo siento amor La culpa es de la vida De ninguno y de los dos Quizás de tantas noches En que besé tu amor Y te busqué en la almohada Y solo encontré tu olor Lo siento amor La culpa es de la vida En que esto no nos lo aviso Quizás de esos silencios Tan inmensos de los dos De tantas madrugadas Sin hacernos el amor Papa de Zacatano Esto es como un dembow del alfa Ahora A cambiar mis penas Por tus alegrías Y a ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana Dale que se acabó el amor A vivir constantemente Mira que llegó la beba De enamorada Mi socia De Allentown Pensilvania La mía De madrugada De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu placo Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Y ahí es donde yo me deprogramo y pongo Recuerda que yo no soy el número uno Pero el número uno Está loco por hablar conmigo Dice Yo quería ser en tu vida Tranquilo Coride Algo más que una simple mujer Tenemos dos likes pendientes Quería Vamos a poner un poquito de la vuelta Chanceme ahí Lidl Consorcio de bancas Pay Pay Son los míos No te vayas Coride Que Bachalo te está esperando Dice Que me recordarás más que otro querer Dejarte recuerdos Que tú no olvidarás Con otra mujer Ya no soy alegría en tu vida Lo he podido comprender Murió nuestro amor de verano Y tú no me buscas ¿Para qué? Se murió nuestro amor de verano Duró poco tu cuerpo en mis brazos De emoción que nos dio su flechazo Se apagó Que me queda aún te quiero bajito Que ha quedado arropado en mi alma Hoy ahora Yo sueño que aún te tengo Durmiendo otra noche Soñando De amor en mi cama Ya no soy alegría en tu vida Ya no soy alegría en tu vida Lo he podido comprender Murió nuestro amor de verano Y tú no me buscas ¿Para qué? Se murió nuestro amor de verano Duró poco tu cuerpo en mis brazos ¿Y quién ha cumplido, Gilson? Coride, si tú me autorizas Media hora de salsa, yo lo hago Hasta 15 minutos Dígale Dígale Dónde otra noche De amor en mi cama Ay, qué desimillación, coño Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Dale tú Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía De alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Y ahora Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más Recuerda que mañana en Dial Y te vuelvas Llega a locomotora musical Libro No te atrevas a buscarme nunca más Algo bonito para esta noche Baladas Boleros de Rien que se llama Jueves Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ella no puede fingir Y lamentablemente Yo pienso que voy a estar ¿Dónde están los que van para vier mañana? ¡Oye! Estoy enamorado de una mala Esa que me puso loco De una mujer con un hielo en el al Muchacho Que solo le interesa la parrada Y a ella Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala ¡Dale Panchito! De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Apo, ¿tú crees que todos se quedan afuera? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Mañana para diar DJ Locomotora ¡Oye ahora! Miro tus ojos y no eres feliz Señores, traten de llegar antes de las 4 de la tarde Para que después no peleen Diciendo que dejen que Locomotora Le dejen pasar ¿Qué es lo que hace? Le estamos hablando claro Tenemos una fiesta exclusiva mañana en Dial Si no me amas es mejor Decía Desde hace tiempo ya nada es igual Mi pana Jochi se anima para mañana en Dial Mi pana La Vija La Negrada Negrada, llévame un cigarro Un habano de los que me gustan Por si acaso ¿Cuánto te quise y te quiero? ¿Cuándo? Todo el día Decía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Cómo me duele perderte Me resina de olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Mi reina Cristian Atención Dionis Dame del veneno Muchacho Que yo tengo unos filtros que son dual band Men Mira Red Lo klaro Go O